Hoy viajamos desde Esmirna, está a 8 horas de Estambul, papá dice que los cambios son difíciles, ojalá no fuera difícil cuando una persona se muda de casa, cuando nuestra familia se muda a una nueva casa, sabíamos que nos esperaba una nueva vida, todo empieza a cambiar y seguirá cambiando en los próximos días, pero no nos imaginamos que cambiaría de esta manera, espero que te guste mucho Estambul, movamos un poco el sofá, está pesado, yo me encargo, listo, estoy muy cansado, papá hagámoslo mañana, está bien, ya casi terminamos, Ordenaré las cajas mañana, ¿Encontraste mi uniforme de la escuela? No abrí tu caja, mañana te la busco, no vayas a la escuela, así descansas un poco, Tengo que ir papá, ya he faltado toda una semana, mudarse es cansado, Como digas hijo, Bien, déjame arreglarte la cama, ¿Dónde estarán las sábanas? Dame una mano, No olvides poner la alarma, Sí, hijo ¿Denis? Sí, papá No saldrás en la noche, ¿verdad? No, papá, no conozco las calles, podría perderme Si sales, no vayas muy lejos Bueno ¿Dónde puse las almohadas? Ah Ya no hablen, la profesora ya viene ¿Y tú, Gerán? Escribiré tu nombre Furat, ve a sentarte, la profesora ya viene Cuando la profe venga nos sentaremos, ya no molestes No quiero que la profe se moleste ¿Y qué? Ella siempre está molesta Te lo dije, y no hiciste caso Pero no estamos hablando, solo estamos de pie Pon a los que hablan en otra columna Escribió nuestros nombres No importa, espera y mira lo que voy a hacer Ya viene la profe ¡Mira! Buenos días Buenos días Buenos días Uf ¿Qué te ocurrió? Papá Papá, ¿qué hora es? Papá, ya es tarde, son las ocho y media No escuchamos la alarma Yo te llevaré a la escuela Furat me hizo caer, profesora No, eso no es cierto Él iba a caerse porque estaba corriendo, no es mi culpa No se rían Furat, debes levantar la mano para hablar Pedí hablar con tu madre, ¿por qué no ha venido a la escuela? Está ocupada en su trabajo y usted la sigue llamando Su jefe está molesto Silencio, sin reírse Si su jefe le da permiso, vendrá hoy Furat, ¿no te da vergüenza portarte mal? Tu madre trabaja por tu bien ¿Por qué me daría vergüenza? ¿Debería darle a usted? Silencio No quiero que nadie hable mal de sus compañeros Especialmente tú, Furat De lo contrario, no podremos ver clases y no podrán ser evaluados Eso queremos Silencio Furat, ponte de pie y ven con tu mochila Rápido, rápido, trae tu cuaderno también Niñas, la ley de Eria, tome su mochila y cuadernos, por favor Siéntense en el lugar de Furat Furat, te sentarás aquí para tenerte a la vista Pero, profe, mi puesto está allá Ahora tu puesto es este Sí Profe, ¿puedo preguntarle algo? Claro, dime ¿Por qué no elegimos a un nuevo presidente de la clase? Kamal fue presidente el año pasado ¿Quieres ser presidente de la clase? No es eso, profe, pero debería cambiar Deberíamos elegir a un nuevo presidente Muy bien Haremos elecciones para el nuevo presidente Pero esperamos a un nuevo compañero Cuando él llegue, haremos las elecciones, ¿de acuerdo? Ah, profe, ¿él cuándo llegará? Se suponía que llegaría hoy, pero... Tal vez se le hizo tarde Oh, seguro es un estudiante flojo porque viene tarde en su primer día Todo lo contrario, Furat Él es el mejor estudiante de su escuela Su nuevo compañero es muy aplicado Espero que les agrade Muchachos Si necesita ayuda, sean amables Para que pueda adaptarse Lo ayudaremos como buenos compañeros que somos ¿No es cierto? Sí, profe Muy bien Pase Disculpe el retraso, profesora ¿Puedo pasar? Adelante, Denise La clase ya terminó Él es el nuevo estudiante del que les hablé Su nombre es Denise Denise, preséntate a tus compañeros, ¿quieres? Hola, mi nombre es Denise Shekarye Shekarye, qué gracioso Tengo nueve años ¿Qué nos importa? Me mudé a Estambul Ay, no me digas Furat, silencio, por favor ¿De dónde vienes, mi querido Denise? De Esmirna, profesora Mis abuelos solían vivir en Esmirna Bienvenido a nuestra escuela, Denise Siéntate al lado de Furat Vamos a empezar la clase, muchachos Saquen sus libros, cuadernos y lápices rápido ¡Dense prisa, muchachos! ¡Cuidado! Perdón Disculpe Preste atención Esta es una escuela Lo sé De nuevo, disculpe Casi me atropella ¿Seguirá quejándose? ¿La molesto? Sí, tengo prisa, debo trabajar Lo que me faltaba ¡Qué amargado! Esto es Estambul Muy bien, niños Vamos a la siguiente pregunta Shala está pensando en ir a Amash de las vacaciones de verano ¿Cuáles son sustantivos propios? A. Amash a verano B. Shala, vacaciones C. Shala, pensando D. Shala, amasha ¿Alguno? Dennis, por favor, dime la respuesta correcta Shala, amasha, profesora Muy bien La respuesta es la opción D Shala, amasha Ahora vamos a la tercera pregunta Si hacemos una oración con Las palabras La temporada De verano pasó rápidamente ¿Cuál sería el sustantivo masculino? A. Temporada B. Pasó C. Rápidamente D. Verano A ver, muchachos Hay que participar Vamos, os escucho Adelante, Dennis Verano es el único sustantivo masculino Así que es la opción D Muy bien Como explicó Dennis La respuesta correcta Es verano Muy bien hecho, Dennis Ay, sí Es un genio Bueno, muchachos Vamos a la cuarta pregunta Por favor ¿Ahora qué hizo Furat? Lamento informarle Que cada día se porta peor Tenemos que llamarla todo el tiempo Su hijo Furat Es demasiado desobediente Ya no sabemos qué hacer con él Furat Los problemas en clase Son causados por él Dígame, ¿ocurre algo en casa? ¿Hay problemas o dificultades? ¿Cómo sabe, director? Mi esposo murió Cuando Furat Era pequeño Debido a mi trabajo Sus abuelos Lo cuidan por mí Es el único problema Si no trabajo Estaría con él Todo el tiempo Lo digo en serio Puedes suscribirte Para ver más videos Activa las notificaciones Si quieres ser el primero En verlo